Noches de soledad Noches amargas De terrible ansiedad De inmenso hastío Te fuiste y para mí Murió la calma De las noches De invierno Allá en mi alma Toda la oscuridad Toda la oscuridad Y todo el frío Hasta de mi guitarra Son tristes los gemidos Ha llorado tan bien Igual que yo Cual si sintiera Lo que yo he sentido Cuando miro Sangrando el corazón Esa alcoba tan sola Ese lecho tan frío Y este dolor tan mío Que tu ausencia dejó Hasta de mi guitarra Son tristes los gemidos Ha llorado tan bien Igual que yo Cual si sintiera Lo que yo he sentido Cuando miro Sangrando el corazón Esa alcoba tan sola Esa alcoba tan sola Es el lecho tan frío Y este dolor tan mío Que tu ausencia dejó Oh